Mi hermana mayor es la mejor, por Harvey L. Ferson Jr. Mi hermana mayor es la mejor. ¿Tienes una hermana mayor? El nombre de mi hermana mayor es Olivia y es la mejor. Ella nos ama y nos protege a mí y a mi hermano mayor Miles. Pero sé que Olivia y Miles son los que más me quieren. Lo sé, porque el sábado pasado por la tarde estaba triste. Quería salir a jugar con mis amigos. Mami y papi dicen que juegue adentro hasta que termine la pandemia. Mi hermano Miles me estaba mostrando un videojuego que hizo cuando Olivia dijo... Voy a hacer ponquecitos solo para ti y para Mike y papá supervisará. ¡Ponquecitos! Grité. Porque me encantan los ponquecitos. Sí, dijo mi hermana mayor Olivia. Y van a quedar deliciosos. Mi hermana mayor es la mejor. Pensé dentro de mí, ¿de qué sabores harán los ponquecitos? ¿Fresa? ¿Limón? ¿Chocolate? ¿Tendrán chispas? Dejé a Miles en su computadora y me dirigí a la puerta de la cocina. Veo a mi hermana mayor Olivia moviendo ollas, moldes para hornear y hay harina por todas partes. Ella se acercó a mí con un tazón de mezcla para ponquecitos en sus brazos y su gorro de chef puesto. Y dijo, tus ponquecitos aún no están listos. Y me puso un poco de la mezcla en la nariz. Papá se rió con nosotros y dijo, ten paciencia. ¿Paciencia? Le pregunté a papi. Sí, paciencia, dijo papá. Él está esperando algo, sin estar molesto por la espera. Está bien papi, podría esperar un rato, le dije. Mientras esperaba, lo único en lo que pensaba era, ¿qué sabores serán los ponquecitos que mi hermana mayor está haciendo? ¿De limón? ¿Serán espolvoreados? De repente sonó el timbre. Mi hermana mayor Olivia gritó, lo tengo. Desde la cocina, escuché cacerolas y sartenes chocando. Y Olivia salió de la cocina con una mascarilla y guantes y abrió la puerta principal. Era el cartero Carl. También llevaba una mascarilla y guantes. Dijo, ¿eres la cocinera hermana mayor Olivia? Ella dijo, seguro que lo soy. Tengo una entrega de coberturas especiales para ponquecitos del tío Harvey. ¿Aceptarás? Claro que sí, dijo ella. Tomó la caja, cerró la puerta principal y volvió corriendo a la cocina. ¿Puedo oler los ponquecitos desde la sala? ¿Estarán listos? Me preguntaba, así que eché un vistazo en la cocina. Olivia me vio y me dijo que tuviera paciencia. Esa palabra otra vez, dije. Ella me dio una probada de la mezcla de los ponquecitos en una cuchara pequeña. ¿Limón? Mmm, dije. Y volví a la sala para ver a Miles haciendo otro videojuego en su computadora. De repente mi hermana mayor salió de la cocina cubierta de harina y dijo. Tengo una sorpresa para ustedes dos. Corrí hacia su gran torre de ponquecitos. Sostuvo una torre llena de ponquecitos glaseados de limón, con chispas y arándanos encima. Arándanos y espolvoreados, mis favoritos, dije. Los hice solo para que tomes un bocado, dijo Olivia. Le di un bocado y fue el mejor ponquecito del mundo. Y estuve feliz por el resto del día. Mi hermana mayor Olivia es la mejor. Mi hermano Miles me mostraba un videojuego que hizo cuando Olivia dijo. Voy a hacer cupcakes para ti y para Miles y papá supervisará. Mantén a tus hijos seguros escuchando la nueva serie Mi hermana mayor es la mejor. Sigue a Olivia, la mejor hermana mayor, mientras hace cupcakes de forma segura para su hermanita y su hermano Miles. Escucha las canciones y descarga las 25 historias en audiolibros o libros para colorear en Walmart.com y en medios digitales.